Como Puedo Saber Que Tú Me Amas Como Puedo Saber Si No He Podido Verte Mi Amor Como Puedo Pensar En Tus Palabras Pues Hace Tiempo No Escucho Tu Voz Hoy He Sentido Tantas Ganas De Correr A Tu Lado Luchar Por Tenerte Entre Mis Brazos Pues Estoy Enamorado Porque Yo Soy Solo Para Ti Porque Yo Contigo Soy Feliz Yo Yo Vivo Para Ti Yo Vivo Para Ti Y Te Amo Hoy Hoy He Sentido Tantas Ganas De Correr A Tu Lado Y Decirte Que Solo De Ti Que Solo De Ti Estoy Completamente Enamorado Y Decirte Y Decirte Y Decirte Pues estoy enamorado Porque yo soy solo para ti Porque yo contigo soy feliz Yo vivo para ti Yo vivo para ti Te amo